Hola amigos como estan seguimos con el serial de los videos del análisis de los ejercicios que hacen en el combine en esta ocasión nos toca analizar el salto vertical bueno en este ejercicio tendremos que explicar que hay dos tipos de ejercicios de salto vertical el salto vertical parado como lo ejecuta la nfl y el salto vertical corriendo la nfl lo hace parado porque ellos quieren validar la fortaleza que tienen en las piernas los muchachos nosotros hablamos en el video pasado del bench press del press de banca para ver la fortaleza que tienen en la parte superior del cuerpo en este ejercicio quiere la nfl validar la parte superior del cuerpo y ojo no nada más es la fortaleza que tenga sino también es la explosión que puedan tener en este ejercicio hay muchos músculos que se ven afectados o forman parte del ejercicio los glúteos los muslos las pantorrillas las plantas de los pies así como aunque ustedes no crean el talón de aquiles y bueno el objetivo de esta prueba y como le decimos es ver la fortaleza pero también qué tan alto pueden llegar a brincar estos muchachos la fortaleza en las piernas y esto pues principalmente favorece o está enfocado principalmente en receptores abiertos perímetro y linebackers estos estos ejercicios van enfocados más a estas posiciones que en las otras de todas maneras se valora y se todo el mundo lo hace para ver qué tanta fuerza tienes en las piernas pero como lo dijimos anteriormente este ejercicio va enfocado principalmente a receptores abiertos linebackers y perímetro pero bueno cómo se ejecuta este ejercicio los muchachos tienen dos oportunidades de brincar para ver qué tan alto llegan ahora sí a brincar usan un instrumento o un aparato un equipo que se llama bitrex este y les ayuda a la a los muchachos a brincar y poder llegar a medir qué tan alto pueden brincar también hay otra tabla que ustedes pueden ver y se usa mucho en el en el nivel de preparatoria que se llama time plate y el objetivo de este aparato como ustedes lo pueden ver es una plancha en el cual los muchachos brincan y caen en esta planta lo que mide es el tiempo en que se tarda para caer y él y él solito mide o hace la conversión de cuánto fue la distancia el cual brinco pero ahora cuáles son los ahora sí las mediciones que son mejores en este en este ejercicio y es bien sencillo es este se mide en pulgadas o en centímetros y para hombres es lo siguiente cuando tú brincas más de 28 pulgadas o más de 70 pulgadas es excelente muy bien entre 24 a 28 pulgadas o 61 a 70 centímetros arriba del promedio entre 20 pulgadas a 24 y en centímetros 51 a 60 centímetros abajo del promedio es 16 a 20 pulgadas o 41 a 50 centímetros un salto muy pobre es la persona que brinca de 12 a 16 pulgadas o 31 a 40 centímetros y ya muy muy pobre es debajo de entre 8 a 12 pulgadas o 21 a 30 centímetros ya muy muy mal es una persona que brinca por debajo de las 8 pulgadas o 21 centímetros pero bueno ahora cómo es el promedio que tienen los muchachos que hacen estos ejercicios en el combine en los últimos cinco años y bueno como les dijimos empezamos por las posiciones que son más analizadas empezamos si quieren por los cornerbacks en el cual como ustedes se pueden dar cuenta la marca azul es sobresaliente la marca verde es el promedio que se han tenido en los últimos cinco años en los brincos en esta posición y él la marca número roja es abajo del promedio es un red flag o sea que no quien no brinca tanto y no tiene tanta exclusividad en las piernas y no tiene tanta fuerza en las piernas entonces se pueden dar cuenta los corners promedio brincan 35 pulgadas los wild receivers brincan 35 cerrado los running backs brincan 34.3 las alas defensivas brinca 33.2 las alas cerradas brinca 33 y ya por debajo ahora sí los lineeros defensivos que son 28.8 pulgadas y bueno ahora quien tiene el récord del salto vertical en el combine históricamente ni más ni menos fue en el año del 2005 Gerald Susan Boe de North Carolina el safety que brinco 46 pulgadas después el que le sigue la segunda mejor marca también fue en el año del 2005 fue linebacker de Penn State Cameron Wake que saltó 45.5 pulgadas después están empatados con 45 pulgadas Chris Chambers que lo brinco en el año del 2001 que viene de Wisconsin a la abierta Chris McKenzie del 2005 Arizona State cornerback Donald Washington 2009 Ohio State cornerback y el último muchacho que lo logró ni más ni menos fue Chris Connell de Georgia en el año del 2015 también con 45 pulgadas a la abierta y bueno también no son lo que hicimos en los vídeos anteriores cuál es el promedio para una persona normal en brincar cuáles serían sus sus medidas que es que análisis se ha hecho y esto va disminuyendo de respectivo a la edad que uno tenga entre 20 a 29 años que es la edad que tienen los muchachos que están postulando también para la NFL una persona normal brinca 20 pulgadas entonces con eso les digo todo y un jugador de la NFL promedio está brincando entre 29 a 31 pulgadas con eso les digo todo 9 pulgadas es muchísimo si lo ponemos a centímetros estaríamos hablando un promedio de 22 23 centímetros entonces como se dan cuenta es muchísima la diferencia en la que un atleta de alto rendimiento le puede sacar a una persona normal hablando de la misma edad como en el mismo transcurso del tiempo la diferencia de que un a un atleta de alto rendimiento se prepara y hace todos los ejercicios para poder llegar a estas alturas a una persona normal que realmente no se puede preparar el mismo caso bueno ya con eso se dieron cuenta cuando ustedes vean en el combine de este año o en los próximos años cuando lleguen a ver las mediciones de cuánto brincan puedan entender mejor cuáles son los rendimientos de estos muchachos que van para la nfl y ustedes puedan valorar si brinco bien no brinco bien si cubre el promedio o no lo cubre bueno rey son eso es todo por el vídeo de hoy ante todo muchísimas gracias por llegar hasta acá de este vídeo si te gustó el contenido